Vamos a hablar acerca de nuestras represas. Ha habido mucha especulación en torno al nivel que tienen en este momento nuestras represas, al porcentaje de agua que tenemos, a los riesgos que esto podría generar. Arranquemos de inmediato. ¿Cuál es el estado, por favor, interventor de nuestras represas? Bueno, informarle a toda la población, a los dos millones de habitantes que atendemos, en la actualidad tenemos 26 millones de metros cúbicos, pero con las lluvias que hemos tenido el día de ayer y la noche, hemos subido 600 metros cúbicos adicionales, ¿no? Es lo que hemos podido contabilizar. Hemos llegado a un pico más bajo el 2022, a 22 millones de metros cúbicos en nuestras 10 represas. Ahora estamos recuperando, pero estamos haciendo las medidas para poder llenar en su máxima capacidad nuestras 10 represas. Tenemos una capacidad de almacenamiento de 62 millones de metros cúbicos, ¿no? Adicional a esto, tenemos 64 pozos en la ciudad del Alto que hacemos una aducción de 16 millones de metros cúbicos. Entonces, aparte de eso, ya prevendo que puede ser corto el periodo de lluvia, estamos perforando 8 pozos más adicionales. Con eso vamos a llegar a 20 millones de metros cúbicos en temas de pozos, nada más, ¿no? Pero en temas de las represas estamos haciendo otras aducciones, inyectando recursos como el bombeo de Guayara, entrada Pongo a los Yungas, como la habilitación del canal de Estrellani, la aducción de Palcoma, y ahora una nueva aducción que hemos tenido el día domingo, hubo un acuerdo con la comunidad de Guayara del río Undoabi, ahí estamos haciendo una aducción de 100 litros por segundo. Con todas esas medidas adicionales, estamos recuperando nuestras represas, ¿para qué? Con el único propósito de garantizar este suministro de agua, tal como nos ha encomendado nuestro presidente, Luis Sáenz de Catacora, donde nos dijo hay que inyectar recursos, y de esa manera lo estamos haciendo, ¿no? Interventor, este tema de los pozos y las aducciones que se vienen realizando es una medida preventiva en nuestra ciudad, ¿y desde cuándo se aplica, por favor? Bueno, estas medidas, en caso fuera, hemos tenido una firma de convenio con CENAMI, donde nos han pronosticado que el periodo de lluvia será corto, entonces tenemos que nosotros adelantarnos, si es que es corto, porque a veces el pronóstico no es tan certero, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos poniendo todas estas medidas técnicas ya, otras aducciones para llenar a nuestras represas, otra perforación de pozos para poder ya satisfacer a la población, decir que la ciudad del Alto, el 35% se suministra de la perforación de pozos, ¿no? Agua subterránea, entonces estamos trabajando en ese aspecto, pero todo esto, hay que ser conscientes, todos los bolivianos, la humanidad, somos culpables todos nosotros de haber contaminado nuestro medio ambiente, el calentamiento global, ahora son las consecuencias estas, el retraso de las lluvias, ya no es un periodo constante en esta época, el deshielo de nuestros glaciares, que ya no tenemos nuestros cerros ya con ese manto blanco, entonces realmente es preocupante, acá tenemos que trabajar todos conjuntos, yo no digo que el interventor, el ministro, somos culpables, somos todos, pero también todos tenemos que ser responsables de recuperar, de hacer descansar nuestra madre tierra, nosotros cada 15 días, hacemos la limpieza de nuestra depresa, que está en Sada Las Yungas, donde estamos haciendo platos, desechables, bolsas, entonces, queremos decir a la población, por favor, cuidemos nuestro medio ambiente, cuidemos el agua, cuidemos la vida, para nuestras nuevas generaciones, si se requiere muchísima conciencia, sin duda alguna, del no contaminar, que es lo que usted decía, hay mucho turismo ahora, muy cerca a esta represa, que está al ingreso de los yungas de La Paz, hay mucho turismo, y lamentablemente, estas personas no toman conciencia, y dejan todo este tipo de material, en inmediaciones de la represa, y también, algo fundamental, hay que generar conciencia, en el uso del agua, el no despilfarrar el agua, que es algo muy común, y que la gente lo toma, como si nada, deja abierta el grifo, horas, cuando uno está realizando, la limpieza, ya sea, un lavado de dientes, una ducha, por un tiempo, demasiado largo, entonces, hay que tomar conciencia, pero, interventor, se hablaba de que, nuestra represa, por ejemplo, la de Jampaturi, estaba a un 40% de su capacidad, esto ha aumentado, con la última lluvia, y las nevadas, o esto vamos a irlo viendo, todavía gradualmente, en los próximos días. Bueno, ha aumentado, pero no es significativo, ¿no? Pero, tenemos la firma esperanza, que va a empezar a llover, decirle, con todas esas medidas, a nuestras represas, estamos cesando las compuertas, para que se puedan llenar, ¿no? Por eso estamos aprovechando, el agua que estamos teniendo, de Palcoma, 500 litros por segundo, ¿no? Pero, de nuevo recalco, ¿no? Lo que dijo, hay que empezar nosotros, a ser conscientes, en cuidar, por eso, estamos nosotros planteando, que se incorpore, en la currícula del estudiante, el cuidado del agua, el cuidado del medio ambiente, haremos circuitos, desde corrido, a nuestras represas, a nuestras plantas, de tratamiento, el día lunes, en la ciudad del alto, conjuntamente, con otras autoridades, estamos en una unidad educativa, donde estamos planteando, también estamos regalando, souvenirs, de concientización, ¿qué pasaría, si no tuviésemos, este líquido elemento, que no es renovable, realmente, aquí no hay una fábrica, de agua, aquí lo que nosotros hacemos, es el tratamiento, del agua, esto es un recurso natural, y tenemos que empezar, la acuidad, si bien nuestro gobierno, a la cabeza, de nuestro presidente, Luis Sánchez Catacora, está encarando, el proyecto, más grande, a nivel nacional, el proyecto, multipropósito, que está ubicado, en los municipios, de Pucarani, y Batallas, ese proyecto, tiene un costo, de mil millones, de bolivianos, pero con la diferencia, de que, 500 millones, va para riego, tecnificado, y 500 millones, para agua potable, con esto, estamos pretendiendo, garantizar, el suministro de agua, a toda la población, alteña, a los últimos municipios, 35 años adelante, está ahorita, en la actualidad, en operación, un 70% de avance, esperemos, entrar en operaciones, en 2024, para de esta manera, también, darle tranquilidad, a la población, no vulnerar, ese derecho, que tiene el artículo, 373, de nuestra magna, condición política, del estado, el derecho al agua, pero eso no implica, que podamos desochar, en esta época, de carnavales, hemos sacado, una resolución, a la cabeza, de nuestro ministro, Juan Santos Cruz, la resolución 033, donde se prohíbe, el mal uso, el desoche del agua, por algunos vecinos, o por algunos malos usuarios, que se tiene, porque esa agua potable, no es para jugar, esa agua potable, es para el consumo humano, entonces, tenemos que ser responsables, en los mismos hogares, identificamos gente, o personas, que estén haciendo, un uso indiscriminado, del agua, sin control, nosotros, de una tarifa, solidaria, que gozan, les migraremos, a una categoría, comercial, si pagaba, 1.78, en metro cúbico, en la actualidad, bueno, pagarán, pues, 10.50, como una actividad comercial, de la misma manera, conjuntamente con ustedes, que se haga eco, las construcciones, anteriormente, nosotros, tenemos que ir, en sí, como decir, a sogarle, que vengan, a cambiar su categoría, ahora no, se ha cambiado la normativa, toda construcción, que se tiene que hacer, tiene que venir a EPSAS, a solicitar, que va a empezar su construcción, es que no puede ser, que estemos mezclando cemento, con un agua potable, cuando tenga una construcción, vamos a migrarle, de una categoría, solidaria, a una categoría comercial, mientras dure la construcción, de la misma manera, en los lavaderos, acá tenemos que trabajar, todos conjuntos, y ustedes realmente, si no fueran los medios, de comunicación, medios radiales, televisivos, y sedes, no podemos llegar, a la gente, para que realmente, se vuelva consciente, y sea un hábito, el buen uso, y el reciclaje del agua, ¿no? Interventor, ¿desde cuándo, ya se va a realizar, o ya se está realizando, este tema, del cambio automático, de tarifa solidaria, a tarifa comercial, porque, bueno, hemos visto, que la cantidad, de lavaderos de autos, se ha incrementado, considerablemente, en nuestra ciudad, las construcciones, también, por supuesto, esto ya se está, aplicando en la ciudad, estamos a la espera, del reporte, de la, de las alcaldías, tanto de La Paz, a Chocalla, el Alto, ¿no? Hemos tenido una reunión técnica, con el alcalde, a Arias, y donde se ha, dispuesto, a podernos brindar, la información, de aquellas, construcciones, ilegales, ilegales, de la misma manera, de los lavaderos, esto nos va a permitir, actuar inmediatamente, por eso digo acá, tenemos que actuar, todos los niveles de estado, la gobernación, los municipios, la APS, y por ende, estará también, EPSS, haciendo sus recorridos, en esta época de carnavales, pero no solo en esta época, tenemos que, ya, que se vuelva un hábito, ¿no? El tema, de no estarse duchando, prolongadamente, de no dejar el grijo abierto, de no estar llegando a nuestros jardines, con un agua potable, de no estar lavando el auto, con la manguera, entonces, muchas actividades, que debemos empezar a concientizar, en ese sentido, nuestro plan, en este año, es entrar también, a los diferentes barrios, distritos, con una concientización, haremos talleres, conjuntos con las amas de casa, con los vecinos, y a la par, le digo, no, vamos a incorporar, un programa, de género, donde queremos, que la mujer, aprenda, el tema de plomería, y por qué no decir, mañana pasado, sea parte del equipo, de EPSS, de la familia EPSS, porque, EPSS es el pueblo paseño, del pueblo alteño, y de los ocho municipios, ¿no? Sí, definitivo, un plan integral, que se está trabajando, y que usted nos da, a conocer, Interventor, usted nos da, hacer referencia, que en este momento, tenemos 26 millones, de metros cúbicos, en nuestras reservas, tenemos una capacidad, que llegaría, hasta los 62, pero, el consumo, es muy acelerado, ¿de cuánto estamos hablando, aproximadamente, de consumo, que tenemos, por día, Interventor? Tenemos, 250 mil, metros cúbicos, por día, ¿no? Al mes, producimos, 7.100 millones, de metros cúbicos, de esto, solo, facturamos, 5.4 millones, de metros cúbicos, ¿qué quiere decir? Que casi, 2 millones, de metros cúbicos, no cobramos, que va, en una agua, no facturada, ¿qué quiere decir? en conexiones clandestinas, en tuberías, que datan de año, en desperdicio, entonces, por eso, nosotros, como EPSA, si bien tenemos la tuición, hasta el medidor, de llegar, para, posteriormente, en la red principal, hacer los mantenimientos, pero, nos estamos ampliando, a veces, el vecino, no tiene, tal vez, la economía suficiente, o no tiene, un plomero conocido, nosotros, si el vecino, nos permite, vamos a poder, coadyuva con el vecino, que nos permite entrar, y revisárselo, su tubería, su grifo, en qué estado está, y le diremos, un informe, cambia esta tubería, cambia este grifo, de esta manera, también hacer ese tema de ahorro, por el que a veces, vecinos se alarman, ¿no? Nos dicen, mi factura llegó a 50 bolivianos, en el anterior mes, y ahora me llega a 150, ¿qué está pasando? Entonces, tienes, pero, el problema es que tiene filtraciones, entonces, todos esos trabajos, los estamos haciendo, ¿por qué? Porque el pueblo paseño, se merece, que su EPSAS, esté en su hogar, esté velando, siempre el bienestar, del paseño, paseña, porque así vamos a trabajar, realmente, hemos sido, reconocidos, a nivel internacional, y el pueblo paseño, EPSAS, el trabajo mixto que aplicamos, cuando queremos un agua potable, ¿qué hacemos? El vecino cava, escava, hace su mano de obra, y nosotros le ponemos la tubería, la supervisión técnica, y ejecutamos nuestros proyectos, ¿no? Eso, realmente, ha dado mucho que hablé, a nivel internacional, su producto de eso, hemos sido invitados, el mes de junio del anterior año, al país de Colombia, donde han participado, 20 países, y donde nos han dicho, ¿cómo han logrado, ese trabajo conjunto, con el vecino, porque generalmente, el vecino, quiere todo que se le dé, ¿no? Entonces, ahí yo digo, el pueblo paseño, realmente, es consciente, y tengo la esperanza, que también, de esa manera, cuidaremos el medio ambiente, cuidaremos el agua, reciclaremos el agua, el cepillarse, el diente mismo, será pues, en un vasito, para poder cepillarse, el periodo, el tiempo de ducharse, también sea corto, no estemos ahí, por relajarse, media hora, no, entonces, eso, a que, que se vuelva, un hábito, es lo que estamos buscando, y nuestros aliados, principales, serán pues, nuestros estudiantes, y por ende, los medios de comunicación, porque no podemos llegar, si no verán ustedes, ¿no? Definitivamente, la educación es fundamental, para complementar, ese tema, ¿qué se está haciendo, para identificar, y cuál es la sanción, en caso de que existe, una conexión, clandestina de agua, que usted nos dice, hay muchas en la ciudad, exacto, nosotros ya estamos identificando, estamos haciendo una multa, pero también, esto debemos de conocer, te ponen muchas trabas, anteriormente, esas que, traiga el título, que traiga, el testigo, pese a que ya estás dando, tu minuto de transferencia, pero te meten, muchas cosas, y realmente, a veces, al vecino, ya no sabe qué hacer, y tú mismo, le obligas a que, a veces, pueda hacer, porque el agua, sin agua, no hay vida, ¿qué hemos hecho? En aquellos lugares, donde tiene, basta su minuta, y nosotros instalamos, ¿no? En aquellos lugares, que no tienen título propietario, como en la ciudad del Alto, nuevos barrios, y tienen problemas, ¿qué estamos haciendo? Al dar el agua, no estamos dando, la titulación de su predio, lo que estamos haciendo, no vulnerar el derecho, es que hemos optado, de que haga una declaración jurada, y una certificación, de su presidente de zona, ¿no? Con eso, estamos ingresando, si el momento, que la vecina, o el propietario, pierde, tal vez tiene una demanda, no sabemos, nosotros, agregamos el medidor, lo trasladamos, aquí es legalmente, lo que no queremos es, hay gente que vive, durante 10 años, 5 años, sin este líquido elemento, y ahí, ahí se ocasiona, el tema de estas conexiones clandestinas, pero también, esto va acompañado, a malos funcionarios de EPSAS, debemos reconocer, malos funcionarios de EPSAS, que mi misma gente, va a hacer las conexiones, a veces, a las 12 de la noche, estamos identificando, están con procesos, no son todos, son algunos malos funcionarios, ¿no? Por eso yo les digo, a los vecinos, no caigan en eso, más bien, hagan las denuncias, como ya hemos, recibido varias denuncias, porque esto hace un daño, uno a la empresa, uno al pueblo paseño, porque nosotros funcionamos, con el pago, por el servicio que damos, ¿no? Interventor, ya para ir cerrando la entrevista, por favor, reiteremos, ¿cuál es el nivel, de nuestras represas, a qué porcentaje, estamos, y la recomendación, que usted ya la hacía, al iniciar esta entrevista, por supuesto, estamos ingresando, al mes de febrero, mes de carnaval, ya se ha logrado, generar algo de conciencia, en el juego con agua, pero, esto hay que incidir, todavía, para evitar que se realice, tomando en cuenta, lo importante, que es el agua potable, y no puede ser utilizada, en juego, o en otro tipo de, actividades, que generan derroche, de esta, de este líquido, que tenemos, y que además, usted lo decía, tiene una tarifa solidaria, en nuestro país, por favor, si podemos, para el cierre, reiterar esto, interventor, bueno, decirle, la población, sí, ahorita, estamos con, 26 millones, de metros cúbicos, el reporte, hasta ayer, de las 8 de la mañana, hoy, con toda esa lluvia, hemos tenido, 600, 600 mil, metros cúbicos, adicionales, entonces, estamos ya, bordeando, los 27 millones, de metros cúbicos, entonces, con estas, medidas, que hemos tomado más, estamos subiendo, nuestros niveles, de presa, en las 10 empresas, decirles, que anteriormente, las 10 empresas, no estaban conectadas, por eso, se tenía dificultad, ahora, están así conectadas, se fortalecen, entre las 10, nuestras redes de distribución, también, por eso, hemos puesto, diferentes válvulas, con todas las medidas, hemos podido salir, en el 2022, pese a que las lluvias, se han detrasado, pero decirle, la población, en esta época, si bien, nuestra cultura, es nuestro carnaval, pues, divertimos, de otra manera, no, hay modos, sin desechar el agua, seamos conscientes, como hemos hecho, en San Juan, se da cuenta, ya nadie quema, entonces, de la misma manera, se tienen que volver, en estos carnavales, que nadie juegue con el agua, porque es un agua, que tiene un costo, y ese costo, sale, pues, de cada bolsillo, del paseño, el alteño, de los ocho municipios, bueno, me despido de esto, pero sin antes decirle, mi querido hermano, le había, y a la, usted, ¿cómo cuida el agua? No, definitivamente, le digo, el tema de la ducha, el tema del lavado de los dientes, con un vaso, es algo que, de a poco, hemos ido, ya implementando, cuesta mucho, lamentablemente, hemos, hemos tenido esta característica, de utilizar el agua, sin ningún problema, claro, además, porque tenemos, interventor, una tarifa solidaria, que uno termina bañándose una hora, y la tarifa sigue siendo baja, en comparación, a otros países, por ejemplo, donde, claro, una ducha de media hora, ya está pensando, en cuánto le va a generar, de costo a fin de mes, de pago de agua, porque las tarifas son elevadas, y, solo para cerrar eso, ¿cómo estamos en comparación, a tarifas, interventor, con otros países? Bueno, sin ir lejos, con otros departamentos, de verdad, le digo, estaría yo feliz, con la tarifa de, Cochabamba, Oruro, Santa Cruz, nuestra tarifa, decirle al pueblo, a todo el Estado, es la más baja, de Bolivia, en la tarifa, de La Paz, ¿no? Entonces, con esas tarifas que tenemos, todavía podemos hacer, estas nuevas conexiones, compra de tuberías, todo, pero con las tarifas, realmente, estaríamos llegando, hasta el último rincón, del pueblo paseño, porque, todo lo que, implica nuevas conexiones, o separaciones, es plata, ¿no? Pero trabajaremos, en un plan quinquenal, conjuntamente, con los vecinos, si se tiene que subir, porque esta empresa, tiene que ser sostenible, hasta ahora, si no fuera la intervención, del gobierno, de nuestro presidente, y los recursos, no sería sostenible, entonces, tenemos que trabajar, en que nuestra empresa, paseña, alteña, de los ocho municipios, sea sostenible, para eso, tenemos que trabajar, todos conjuntos, en una nueva tarifa, pero también, que no afecte, al bolsillo, del vecino, ¿no? Será una tarifa, consensuada, con los vecinos, y, a nivel internacional, que decirle, es la más baja, en otros países, tienen medidores, que tienen consensores, entonces, que tienen un costo alto, tienen dos tipos de tubería, una tubería, que es, para la ducha, y para la, para el baño, en tema de agua no tratada, agua cruda, y, la otra tubería, que tienen agua potabilizada, son dos tuberías, pero, lamentablemente, por la misma economía, no podemos, nosotros, darnos esos lujos, vamos a llegar, tenemos esa visión, estamos implementando, el proyecto, alerta temprana, un piloto, con los holandeses, conjuntamente, donde estamos instalando, antenas, que nos van a reportar, en la brevedad posible, y medidores, que vecinos, está teniendo, para llegar, en el menor tiempo posible, y, darle siempre la tranquilidad, iremos trabajando, pero gracias, siempre a la cabeza, de nuestro presidente, que está subiendo, nuestra economía, y uno de los aspectos, es el trabajo conjunto, que estamos teniendo, con los vecinos, ¿no? Claro que sí, interventor, muchísimas gracias, por estos minutos, es fundamental, tener este tipo de contacto, para que, la gente, vaya a saber, informarse, de lo que está pasando, y también, vaya a asumir conciencia, que es, lo más importante, tenemos tarifas, realmente, buenas, en nuestra ciudad, y debemos valorar eso, y cuidar, esa agua, porque, es el agua, por supuesto, que, nos da vida, que nos genera, muchísimos tipos, de resultados positivos, interventor, muchísimas gracias, ha sido un gusto, entrevistarlo, acá en Aviala, bueno, felicidades, al programa Aviala, que sea un programa, con la gente, popular, con la gente, más humilde, y sigan adelante, de verdad, Dios los bendiga, muchísimas gracias, ha estado con nosotros, el ingeniero, Vladimir Escobar, interventor, de EPSAS, brindándonos detalles, de cómo están, nuestras represas, qué medidas, de prevención, se están tomando, si es que no, se genera un mes de febrero, con muchas lluvias, ya hay muchos aspectos, que se han tomado en cuenta, pozos, se han hecho aducciones, que van a permitir, garantizar el agua, para los paseños, pero, lo más importante, y lo decía también, el interventor, es la conciencia, de cada uno de nosotros, para no despilfarrar, el agua, las que asesinan, y las que suceder, y este hablar hablando,